Breves informativas en Radio República. La activista añade que Rodríguez se ha declarado en huelga de hambre desde su cautiverio, exigiendo que tanto él como sus familiares sean puestos en libertad inmediatamente. Fonseca denuncia que el hijo menor de Osvaldo, Cristian, aún está en un estado de shock debido a que presenció todos los hechos del 23 de septiembre. Sin embargo, la familia ha contado con un amplio apoyo de numerosos activistas de derechos humanos, quienes están denunciando su caso de forma nacional e internacional. Reina Frometa Palacios, una ciudadana de Baracoa, en Guantánamo, comunicó al periodista independiente Francisco Luis Manzanet Ortiz que existe una inconformidad total entre la población de ese municipio debido a la situación alimentaria y económica que califica como caótica. Frometa Palacios, quien es una cuantropropista, le afirmó a Manzanet que los vecinos de todas las edades están comunicando sus quejas de forma pública en las calles. La ciudadana, quien vive en calle Mariana Grajales, responsabilizó directamente al gobierno cubano por toda la situación difícil que atraviesa ese pueblo y el resto del país. Berta Soled, la representante de las Damas de Blanco, anunció que este pasado domingo 7 de octubre comenzó la jornada en honor a Laura Poyán, la cual durará hasta el domingo 14 de octubre cuando cumple un año de haber fallecido la líder de la agrupación en extrañas circunstancias. Para iniciar la jornada, un grupo de más de 50 Damas de Blanco realizaron su acostumbrada marcha dominical hasta la iglesia de Santa Rita en La Habana este 7 de octubre. Soled invitó a todos los cubanos, ya sean Damas de Blanco o no, a participar en la jornada, que consistirá en actividades cívicas como vigilias, misas, marchas y otras acciones no violentas. Añadió que un grupo de alrededor de 25 hombres activistas de derechos humanos acompañaron a las Damas de Blanco en su marcha el domingo y que es precisamente esta participación con la cual aspiran contar por toda la isla. Berta Soled expresó que aunque Laura Poyán se ha desaparecido físicamente, su espíritu sigue guiando a estas mujeres de la agrupación para luchar de forma pacífica por la libertad de Cuba. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.